Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier Hoy, 14 de junio, estamos en los 15 años de Valentina Un regalo muy especial de parte de su familia Al mejor estilo del Mariachi juvenil Primera Clase Y dice así ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Me he confundido Bien de la sierra morena señalito lindo vienen bajando un par de ojitos negros y el cienito lindo de contrabando es el lugar que tienes cienito lindo junto a la boca no se lo descanale cienito lindo que a mí me toca ay, 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 ay canta y doy, doy, doy porque cantando se aleja cienito lindo los corazones bravo hola sí, hola sí, hola sí probando, uno, dos, tres uno, dos, tres probando, probando, probando para nuestra... Valentino invitamos a toda la familia por favor que siga invitamos a toda la familia que siga para esta bonita cena ¿sí, señor? Valentina, ¿estás ahí? Valentino volvemos con el mariachi Valentina, ¿estás ahí? ¿estás ahí? invitamos a toda la familia por favor que suba hasta el cuarto piso a escuchar esta hermosa cena en especial invitamos a Valentina en especial a Valentina de sus quince años porque pues les queda sin el gatuchillo por favor repítanme el aplauso muy especial para nuestras hermosas mujeres Valentina 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 con mucho cariño de parte de tu familia con las palmas, con las palmas con vida, con vida arriba, 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 arriba arriba, arriba, arriba a beber en el toro a beber de toro a beber de y que a beber a beber de toro que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año de fe Dios te va a olvidar y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regala que Dios te regala y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regala ¡oh! Vamos a cantar una canción que es temor Vamos a ver los hermosos cumpleaños Vamos a decirle más que nos visitamos Y que se pongan todos más Que la verdad es la que hay que inspirar Que mi padre esté grande en la vida Le faltará Y que la cumplan feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Que nos contamos feliz muy feliz Que somos todos en esta vela Somos amistad y dejamos elegir De compartir este gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la briga de tranquila ¡Ay! ¡Que te cuide bastante! ¡Por qué no vienes conmigo! ¡No vienes conmigo! ¡Mil felicitaciones! Un aplauso muy bonito por favor No me la señales Que no pasó nada No pasó nada Ah, nos cancelas el sonido Bueno damas y caballeros Esta es una linda serenata Para Valentina También para todos los popitos Claro que sí Celebrando el mes de los padres también Pero antes de continuar Yo quiero escuchar por favor Las bonitas palabras De alguno de los presentes Haber de papá La Valentina El papá La mamá A ver ¿Quién dijo yo? ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! Y pasa de ser una señorita A una mujer Y agradezco a aquellos que me acompañaron también Mi familia Mi padre Mis cuñados Muchísimas gracias Y a mi esposa que está aquí Y un abrazo aquí a mi hija El aplauso bonito Palabras de la mamita ¡Sí señora! Por favor vamos a escuchar las palabras de la hermosa mamita Claro que sí Bien bonitas, bien preparadas Las vamos a escuchar Bueno, ante todo le doy gracias a Dios Pero nos permitió celebrarle el cumpleaños a mi hija Agradezco a todos Mis hermanos Mi suegro Todos los que nos acompañaron Muchísimas gracias Y ojalá Dios y la Virgen Me la guíen de aquí en adelante En todo su caminar Siempre contando con nuestro apoyo Y el de tus hermanas Feliz cumpleaños hija Dios te bendiga El aplauso bonito por favor ¿Vale? Tus papás te quieren muchísimo Y vamos a ir con bonitas canciones para ti En esta noche tan agradable Algo de parte de tus papitos Claro que sí Los papás pueden abrazar Me la abrazan Con todo el cariño del mundo Porque crezcas y crezcas Y serás muy madura Y muy seria La niña Siempre va a ser la niña Consentida De mamá y papá Yo creo que todos los hombres Le debemos ser lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Reblancada sin de niña Sufren una decepción Y después de la que el tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña Es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita, ¿cuánto te voy a querer? Si hubiese casa mi niña, vestida de blanco era un niño, recordaré que soñaba con que el nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor de gran poder, que el hombre que se recibe, la sepa siempre querer. El aplauso espectacular por favor por esa gran familia. Seguimos de canciones para ti, Orentino, con mucho amor de parte de toda tu familia, tus papitos que te aman. Porque tú eres un precioso, con mucho cariño de Dios. Hoy hace quince años que yo vi nacer, a un ángel más hermoso que amanecer. Llega al ramo de rosas, regalos y cosas, como muestras de amor, Valentina. Valentina, hermosa Valentina, Valentina ha empezado a decir mamá. Sonríe, sonríe, juegue y duerme en brazos de papá. Le regaló su oscura, un miraje en las unas, un bendito azul. Es un hombre que ha llegado desde el cielo azul, con la media del eterno, para hacer la luz. Un hombre que ha llegado desde el cielo azul, con la media del eterno, para hacer mi tristeza la felicidad. Es un sueño que ha llegado desde el cielo azul, con la media del eterno, para hacer mi tristeza la felicidad. Un hombre que ha llegado desde el cielo azul, con el amor de la vida del eterno, con la media del eterno. Su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Su alegría, su alegría, su alegría. Por favor, que tome asiento porque tenemos un homenaje bien bonito, preparado. Dios te dice, sabes una cosa. Tengo algo que decente y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No sé, niña hermosa, te entrego el lente arrozada. No sé, niña hermosa, te entrego el lente arrozada. Y no quiero, niña hermosa, te entrego el lente arrozada. Y yo quiero que me vuelva a mirar Legrací hasta el cielo por haberte conocido Por haberte conocido, legrací hasta el cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes sobre vos Y yo tengo que decir que me vuelva Si estás bien, te voy a saber Sabes una cosa, sabes una cosa Un fuerte aplauso bien bonito, claro que sí Bueno, seguimos de canciones para que toda la familia la cante conmigo Estas son tus quince primaveras Y dice así por mucho fe Será que eres tu día más deseado O la ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivías deprisa Estrenas tu juventud por eso Que temblas al presentir un beso Y me hay dos, pues si chico, que temblas Empezamos a descubrir la vida de tu ser Y dice primaveras, pues te va a durir Quince flores nuevas que te hagan feliz Quince primaveras, quince flores nuevos Y la vida entera por mí Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te hagan feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te hagan feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te hagan feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te hagan feliz 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 Quince primaveras, quince flores nuevas que te hagan feliz Y yo, ya voy estallando en la mala mano Ay Valentina, no seas así Valentina, Valentina Pero que baile con mi madre Valentina, no seas así Valentina, no seas así Valentina, no seas así Y esto dice, en tu día entonces Soñaremos, señores, un llanto Estaré en el deseo de mi llanto Que tu día te encuentre en tus cosas Y tranquilo, mi fiel corazón No me seré feliz en el mundo Si que nadie perdure tu mente Tu vientre, su nombre en tu mente Con el ánimo esperándolo Catarina, creo hola En el reloj de tu mundo Que querías te hacer Siуhen, fueron de mi amor Cuando ya llaman tu familia Todas estas cosas ¡Alecina! ¡Alecina! La que enseña se llama Valentina. ¡Vamos todos juntos listos! ¡El que la amarre de nuevo! ¡Lo molestamos entre todos! ¡Listo, listo! ¡Alecina! ¡Valentina! Todo el mundo es con la palma, todo el mundo es con la casa. ¡Valentina! 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 ¡Ese nombre que yo llevo! ¡Colores, cabenlo por favor! Todos los gama presientes. Y si hay con tu Valentina, te pedimos que mides todo lo que tienes en la cabeza, 10 minuticos. Y el siguiente pasito se lo van a prender todas las presentes, listo, se lo van a prender para que vengan a bailar con el mariachi. No pimo, no pimo, 1, 2, 3, mariachi, primera clase. Eso, vea, por ahí se los van a prendiendo con el tío Lagarrotera. No pimo, no pimo, no pimo, ay cimo, dale a transformar. El siguiente pasito se lo van a prender las damas. Bueno, y un, dos, tres, mariachi. Primera clase. El mal del perro, que lo bailo, que lo baila, que lo baila. Que lo baila, que lo baila, que lo baila, que lo baila. Que lo baila, que lo baila. Que lo baila sobre el mariachi. Bueno, en este momento ¿Vale? Te pedimos que te levantes a bailar Hazlo por Juan David, no es tu trompetista Si tú no bailas hoy, él no come Mentiras, mentiras Se van a levantar todas las mujeres aquí al frente del mariachi Mirándonos a los ojos, listo Todas las mujeres, todas las mujeres Mirando el mariachi Súperse también, no creas que no Eso, vaya para allá Eso Que me gusta lo que digo Y será la hora de ti Pero tú me gustas mucho, mujer Y por aquí en tu abuelo Vamos a hablar con vos Bueno, en este momento Damas y caballeros Vamos a bailar igualito que el mariachi Listo Igualito, idéntico Bueno ¿A por dónde está la abuelita de la familia más contenta del mundo? No fuimos, 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 no fuimos Y LA LUIZA DE DUBLECE Eso ÉS ¿Eso? No fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos Y UN, dos, tres, MarVentia Primera clase Moses ¡Uy! junto OS 1, 1-0 UN, 1-0 1, 1-0 1, 2-3, MarVentia Nomás, cambie Y todos, todos, todos bonitos dicen No lo voy a dar para el visto ¡Valentina! ¡Viva! ¡Viva! Lo van a hacer Eres la niña a sus ojos ¡Dios te bendiga mucho! ¡Somos el Mariachi Juguín Primera Clase! ¡De esa manera nos despedimos! El aplauso para ¡Ellos por favor! Fuerte fuerte aplauso para el Mariachi Juguín Primera Clase que se escuche el único mariachi será el responsable de las 24 10, claro que sí para ustedes con muchísima cariño de esta manera nos despedimos no sin antes la última canción y por supuesto un lindo detalle para Valentina listo pero mientras tanto vamos lanzando la última canción una canción que sé escuchar a ver puede ser como tu sangre en mi cuerpo la diferencia acá entre nos o de pronto las llaves de mi alma si nos dejas el papá el papá el papá el papá el papá es que es mi papá por ahí dicen que su berce es el querido Pascarradios a los dos mi querido Pascarradios hoy te vengo a saludar y ahora en que amarte sea más o te deje en tu rezo cuando salga la vez no te llamo y ahora en que amarte sea más o te deje en tu rezo cuando salga la vez aunque amarte sea más o te deje en tu rezo cuando salga la vez Que Dios bendiga tus brazos A dos mil amigos más maravillas Feliz día, gracias a Dios Y el adiós de tu noche En el nombre de mi amor Para mirar tu figura De pasada en la ventana Y el adiós de tu noche De pasada en la ventana Por eso por lo que he querido Que Dios bendiga tus brazos Y seis cuartos aplavos en claro Que sigue bonito Bueno, antes de continuar con la última canción Que vamos a hacer entrega A nuestra cumpleaños Este bonito MOOC Por favor, me puede recibir Para ti, feliz 15 años Y para el papito También hay un obsequio y un bonito Otro MOOC Papá Pueden mirar el MOOC Por favor, lea Con mucho cariño para ti No, espere, espere, espere Espere, espere, espere ¿Cuál? Bueno, como tú y tú eres el rey que logras Dama, sáquenme los a bailar, por favor A ver, ¿qué dama? ¿Qué dama me lo vas a sacar a bailar? Sáquenme los a bailar, por favor Baja otra dama, sáquenme los a bailar ¿Qué dama? ¿Qué dama me? ¿Qué dama me lo vas a sacar? ¡Qué dama me lo vas a sacar! con todo el alma, tú eres la más hermosa que te doy libertad. Dios te bendiga hoy por ser un buen esposo, por ser el mejor padre que el trabajador. Si eres tu odio perdido, perdóname el servidor, tú eres lo más hermoso y yo creo que lo no es todo. Si eres tu odio perdido, perdóname el servidor, tú eres tu odio perdido, perdóname el servidor. Todos celebraremos esos escándalos, felicidades al padre que pasen muchos más. Hoy tu esposa y tus hijos, familias y amigos, te felicitamos padre, rey del hogar. Que tu esposa has ganado con muchos sacrificios, esfuerzos y desvelas que en tu familia ganas. en tu familia ganas y muy fiel. Te roiré que, en tu familia ganas con música y el beso que toque el mariachi en estos días presión. Todos celebraremos esos sus cantaremos, felicidades al padre que pasen muchos más. Este fuerte aplauso bien bonito y recuerden que somos en Mariachi Full in 1ª clase. Muchísimas gracias por la invitación y miles de bendiciones Chao, chao Chao